Que el amor de Dios te acompañe en este bello día de fiesta y que su presencia te bendiga los siete días de la semana. Que nuestra celebración eucarística anime a todos los que vienen haciendo la novena María Auxiliadora y a todos los que han iniciado el fin de semana la novena al Espíritu Santo. Así vamos llegando a la plenitud de la Pascua ahorita el fin de semana en Pentecostés. Oramos los unos por los otros, pero de manera prioritaria encomendamos a nuestros enfermos que felices allí en casa detrás de la pantalla disfrutan la Eucaristía. Oramos igualmente por los que sufren, por los necesitados. Oramos los unos por los otros, conscientes de que es un detalle muy grande que hacemos cuando oramos por los demás. Otros orarán por nosotros. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La alegría, la paz que nos ha traído, el cumplimiento de la ascensión, que nos pone a esperar el Espíritu en nuestras vidas, esté con todos nosotros. Este es un tiempo muy privilegiado para la Iglesia. Está toda la Iglesia universal en plena novena al Espíritu Santo. Y nos vamos a encontrar con María, la auxiliadora de los cristianos. Con María esperando que se repita un Pentecostés. Reconozcámonos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros. Él perdone nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Venga a nosotros, Señor, la fuerza del Espíritu Santo, para que nos mantengamos fieles a tu voluntad y para que podamos llevar una vida santa por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Al Iarah wird, Martí, donde quiera que estemos, a ponernos cómodos y a permanecer muy en conexión con la Palabra de Dios. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron, ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Él les dijo, entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron, el bautismo de Juan. Pablo les dijo, Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que iba a venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas extrañas y a profetizar. Eran en total unos doce hombres. Pablo fue a la sinagoga y durante tres meses hablaba con toda libertad del reino de Dios, dialogando con ellos y tratando de persuadirlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reyes de la tierra, canten a Dios. Reyes de la tierra, canten a Dios. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipa, se disipan ellos. Como se derrite la acera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. Reyes de la tierra, canten a Dios. En cambio, los justos se alegran. Gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Canten a Dios, toquen a su nombre. Su nombre es el Señor. Reyes de la tierra, canten a Dios. Padre de huérfanos, protector de viudas. Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Reyes de la tierra, canten a Dios. Aleluya, aleluya, canten los alabanzas al Señor. Aleluya, aleluya, porque Dios es amor. Si han resucitado con Cristo, busquen los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aleluya, aleluya, canten los alabanzas al Señor. Aleluya, aleluya, porque Dios es amor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos dijeron a Jesús, Ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que has salido de Dios. Les contestó Jesús, Ahora creen. Pues miren, está para llegar la hora. Mejor ya ha llegado, en que se dispersen cada cual por su lado y a mí me dejen solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Les he hablado de esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán luchas, pero tengan valor, que yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Señor, queridos amigos, estamos pues en la recta final de este tiempo santo de la Pascua. Y miren cómo lo estamos haciendo. Por un lado, los que vienen fervorosos haciéndole esa novena a María Auxiliadora. Con ella recordamos que el primer Pentecostés aconteció con ella, con María, aguardando el Espíritu Santo. Y por otro lado, con todos los que están caminando en la iglesia a través de la novena al Espíritu Santo, la única novena litúrgica que tiene nuestra iglesia. Y a qué nos lleva esto. Nos llevará el fin de semana a la fiesta del cumpleaños de la iglesia, a la fiesta del nacimiento de la iglesia en Pentecostés. Y estamos en este lugar y estamos en este punto gracias a que ayer pudimos celebrar la maduración de la Pascua en la fiesta de la Ascensión. Él sube a lo más alto de los cielos para que el Espíritu Santo descienda. Si Él no sube, el Espíritu no desciende. Él sube para que se cumpla la promesa que no nos dejará huérfanos, que nos enviará el paráclito. Bueno, amigos, a disfrutar mucho de esta última semana que nos llevará a la fiesta de Pentecostés desmenuzando este capítulo 16 de Juan. Recordemos que en estos últimos días de la Pascua hemos venido desde el capítulo 13, 14 hasta el 17 manejando todo ese discurso de despedida de Jesús. Y en ese discurso de despedida de Jesús Él nos va dejando claro que habrán persecuciones, Él nos va dejando claro que no nos dejará huérfanos. Pero también junto con la primera lectura, la de los Hechos de los Apóstoles, nos va quedando claro algo. Vamos siendo testigos de cómo nace la Iglesia. Miren, en los Hechos de los Apóstoles encontramos eso. Cómo se pasa tan fácil de un movimiento religioso a una Iglesia. En ese movimiento religioso los apóstoles Pablo están persuadiendo a la gente para que crean. Así lo dijo la palabra persuadiendo. Eso me hace acordar de aquella palabra apologética o apologetas. Ahora más que persuadir necesitamos es de apologetas, personas que hagan apología, que defiendan la fe y que la defiendan de tal manera que muchos sientan la necesidad de caminar, de seguir dando ese credo, de seguir dándole ese sí al Señor. Entonces, mientras vamos siendo testigos de los Hechos de los Apóstoles, cómo se pasa de movimiento espiritual a la Iglesia, que nosotros pensemos que estamos en una Iglesia, pero una Iglesia que necesita de defensores, necesita de apologetas, personas que la cuiden. Es la más linda obra de Dios, la Iglesia. y la Iglesia permanentemente sufre y permanentemente está atacada, que eso de persuadir nos invite más a cuidar, con el testimonio a cuidar. Por eso, vive de tal manera que ojalá puedas comulgar en todas las misas, vive de tal manera que ojalá puedas disfrutar de esto de predicar el Evangelio y de hacer catequesis con Él y de hacer posible que muchos amen a Dios. ánimo pues amigos a caminar hacia el cumpleaños de la Iglesia, hacia esa gran fiesta que tendremos esta semana, seguros de que el Espíritu es el que sigue guiándose, el que sigue animando, es el que sigue dirigiendo los destinos de la Iglesia, que los dirija en tiempos difíciles, sobre todo en aquellos lugares de persecución, en aquellos lugares donde por situaciones de escándalo y demás, muchas se han alejado, muchos han tomado distancia. Amén. Amén. Bendito sea el Señor por este pan y este vino que generoso nos diste para caminar contigo, y serán para nosotros alimento en el camino. Te ofrecemos el trabajo, las penas y la alegría, el pan que nos alimenta, y el afán de cada día. Bendito sea el Señor por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo, y serán para nosotros alimento en el camino. Amigos, unámonos en oración, hagamos posible que nuestra Eucaristía sea muy agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que este sacrificio inmaculado nos purifique, Señor, y fortalezca nuestros corazones con el poder divino de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad y justo y necesario, en nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque el Rey Jesús, Rey de la gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos, para ser mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus del cielo. Y no se fue para abandonar nuestra pequeñez, sino para que nosotros, sus miembros, tengamos plena confianza de que lo seguiremos, a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Por eso el mundo entero desborda de alegría, con esta abundante difusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las protestades angélicas, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo. Jesús, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. En verdad, eres santo, Señor, y eres siempre bueno con nosotros. Jesús, tú muestras a todos tu ternura y nosotros te damos gracias. En primer lugar, por tu Hijo Jesucristo. Él quiso venir al mundo porque los hombres lo habían abandonado por el pecado, y entre sí no lograbamos entendernos. Él nos abrió los ojos y los oídos para que reconociéramos que tú eres Padre de todos nosotros, y para que nosotros nos amáramos unos a otros. Él nos congrega ahora en torno a esta mesa, porque Él quiere que hagamos lo mismo que Él antes hizo. Padre bueno, por la fuerza del Espíritu, dígnate santificar estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Porque Él, aquella tarde, antes de morir por nosotros, mientras cenaba por última vez con sus discípulos, tomó el pan, dio gracias, lo partió y se los dio diciendo, «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias, y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomad y beber todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados». Y les dijo también, «Haced esto en conmemoración mía». Amigos, detrás de lo que parece pan y vino, con rostro eucarístico, se hace presente el Señor Jesús, aquí está con el sabor de sus palabras, Él es el sacramento de nuestra fe. Amamos tu muerte, amamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, estamos ante ti, recordando llenos de alegría todo lo que Jesús hizo para salvarnos. En este santo sacrificio que Él mismo entregó a la Iglesia, renovamos su muerte y su resurrección. Padre Santo, que estás en el cielo, te pedimos que nos recibas a nosotros juntamente con tu Hijo querido. Él aceptó libremente la muerte por nosotros, pero tú lo resucitaste. Por eso llenos de alegría te decimos, a ti, oh Dios, que eres bueno, te alabamos y te damos gracias. Él vendrá llenos de gloria al fin del mundo, y en su reino no habrá ya pobreza ni dolor, nadie estará triste, ni el pecado ni la muerte dominarán más. A ti, oh Dios, que eres bueno, te alabamos y te damos gracias. Padre Santo, tú nos llamaste para que con alegría recibiéramos de esta mesa el cuerpo de Cristo. Concédenos, te lo pedimos, que fortificados con la virtud de este alimento, te agrademos más y más, y por la comunión con el Espíritu Santo, lleguemos a ser un solo cuerpo en la caridad. Acuérdate, Señor, del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro arzobispo, Monseñor Ricardo, y de todos los obispos, y de todos nosotros que con la catequesis y la predicación cuidamos de tu pueblo, para que sepamos comunicar a los demás esta inmensa alegría. Acuérdate también de los que ya murieron, amigos, familiares y conocidos nuestros, admíteles a contemplar la luz de tu rostro, y a todos nosotros concédenos que con la Santísima Virgen María, Madre de Dios, con San José, su castro y buen esposo, Juan el Bautista, Francisco de Asís, la Madre Laura, el Padre Marianito, Juan Pablo II, y todos los santos, vivamos algún día en el cielo con Cristo, y permanezcamos también junto a ti con Él, por toda la eternidad. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Qué rico aprovechar esta última semana de la Pascua, que nos va a llevar a la fiesta de Pentecostés, ahorita el fin de semana, a vivir un Pentecostés personal, un Pentecostés muy íntimo. No se trata de ir a buscar un retiro espiritual, se trata de saber estar en oración mucho en esta semana, celebrando ese Espíritu en nosotros, Espíritu que se nos derramó con las aguas del bautismo, y Espíritu que se desbordó el día de la confirmación. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos pues, Señor, de la tristeza, del resentimiento, del odio, del desamor, concédenos paz abundante en estos días, para que ayudados por tu misericordia, siempre estemos libres de pecado, y protegidos de toda mala inclinación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, un día dijiste a los apóstoles, hoy nos repites a todos de nuevo, mi paz les dejo y mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros muchos pecados, sino nuestra mucha y grande fe, y conforme a tu palabra, a todos danos paz, amor, salud, empleo y unidad, tu Señor que vives y reinas por los siglos de los siglos, a amigos, que la paz de este buen Dios, esté con todos nosotros. Allí en familia, hoy día de fiesta, démonos un saludo de paz. Amén. 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 Por el cielo de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Amigos, es el momento dichoso del encuentro con el Señor Jesús, vive de tal manera, que en toda Eucaristía puedas comulgar, y si no bien sacramentalmente, al menos espiritualmente allí desde casa, dichosos nosotros llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Tu cuerpo y sangre, Señor Jesús, que tomaremos en santa comunión, guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. Amén. Ha venido el Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo, y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Tu cuerpo hecho pan, ha venido el Señor, a traernos la paz. Ha venido el Señor, y en nosotros está. Tú eres solo mi amor. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has alimentado con los sacramentos celestiales, y haz que del antiguo pecado pasemos a la vida nueva. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Mientras va caminando y terminando la novena a María Auxiliadora, confiemos pues este día de fiesta, allí de seguro en familia, a la Virgen de la Vida diciendo, Oh, Señora María mía, Oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto, os consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh, Madre de bondad. Guardadme, defendedme, como hijo y posesión vuestra. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu vestido. Los bendiga Dios Todopoderoso, cuyo unigénito penetró hoy a lo más alto de los cielos, ascendiendo a los cuales hizo accesible, para ustedes, haciendo posible la entrada donde Él mismo está. Amén. Y la bendición de Dios, que tanto nos ama, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en nosotros, el Señor nos ayude y nos acompañe siempre. Amigos, podemos continuar en paz. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga a todos. Nombre dulcísimo, senda de flores, tú eres refugio de pecadores. Los toros angelicos, tierra, alma mía, cantan con júbilo, Ave, Ave María. Oh, Clementísima, oh, protectora, tú eres consuelo del que reina.